Cuaresma día 38, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Tanto que has querido morir libremente por mí en la cruz y renovar cada día en la Santa Misa ese hermoso sacrificio y agradecerte con obras lo mucho que me amas. Tuyo soy, para ti nací. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Aquí estoy, Señor. Ayúdame a ser siempre tu santa y divina voluntad. La reflexión para este día 38. Desanimarse es una tontería. Escucha que da el barrendero un consejo. Cuando barro, las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que crees que nunca podrás acabar. Y entonces te empiezas a dar prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la calle no se hace más corta y te esfuerzas más todavía. Al final estás cansado y sin aliento y la calle sigue estando por delante. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez. ¿Entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente. Entonces así todo será divertido. De repente uno se da cuenta de que, paso a paso, se ha barrido toda la calle. Ser santo, amar mucho a Dios, cualquier meta se alcanza siempre, consiste en dar un paso cada día. Por eso no te desanimes nunca, haz bien hoy las pequeñas cosas de cada día. Meditación. Que no me desanimes, Señor, que es una tontería. Poco a poco, con pequeños pocos, conseguiré hacer realidad las cosas grandes que quiero y sé que tú también quieres en mi vida. El diablo no puede dominar a los siervos de Dios que de todo corazón confían en él. Puede, sí, combatirlos, pero no derrotarlos. Orando con la palabra, ser responsable, Dios ha confiado en ti lo mejor de su creación, tu familia y tú. Cuídala como un tesoro, dedícales el tiempo y el amor que se merecen. Recuerda que son un reflejo de Jesús. Ser responsable en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu parroquia, en tus relaciones con los demás, en tu matrimonio o vocación que tengas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Lucas 10, 16. Propósito Ore hoy por los campesinos y por aquellas personas que hacen posible que lleguen los alimentos a nuestra mesa. Ayune de la música que le gusta escuchar. Proponte desde hoy a escuchar solo alabanzas para glorificar a Dios. Disponga al servicio de los demás sus talentos y los dones y carismas que Dios le ha regalado. Oración final No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueve, Señor, muéveme el verte, clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin, muéveme en fin tu amor de tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.